Estaba bastante cómoda también. Entre la verde que están luciendo y la negra, ¿con cuál te quedas? Bueno, las dos me gustan. Las dos me gustan, las dos me gustan. Me quedo con la verde porque es algo distinto. Hay que ver la crema también cómo queda, ¿no? La crema siempre queda bonita, ustedes saben. Bueno, la capitán de tu oficial, el segundo que estás al tanto, es crema en UTC. Sí, obvio, sí, sí. Entonces, enfrentado siempre a UTC, siempre a un poco con la crema, ¿no? Y qué bonito que varíen con los colores. Ahora esperar el debut, ¿no, Gustavo? Sí, sí, ansioso. Como cualquiera, ¿no? Por el debut de UTC en el campeonato. Gracias, Gustavo.